Hoy les voy a presentar un nuevo amigo, el calabacín. Este es chiquitito, 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 pero es un calabacín. ¿Sabías que es una verdura de fruto? Es además primo de la sandía. Así que si te gusta la sandía, te aconsejo que también lo pruebes porque seguramente también te gustará. También es hermano de la calabaza. Es un fruto de verano, tiene muchísima agua y es súper refrescante. Necesita mucho calor para crecer. Si crece debajo de un árbol o a la sombra, se amula. Este es muy chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Sabes que si está bajo el sol y en buenas condiciones con mucho calor, puede llegar a crecer como un bate de béisbol? Sí, sí, tan grande como un bate de béisbol. Imagínate. Sabes que puedes comerlo con piel, pero antes de lavarlo o frotarlo bien. Te voy a enseñar una manera muy rica de comer calabacín. Sí, sí. ¿Quieres aprender a hacer un carpaccio de calabacín? Necesitas un calabacín, una pequeña mezcla de limón, aceite y sal. Con la sal, el aceite y el limón, hacemos un aliño y lo mezclamos bien. Necesitamos un poquito de queso, tu favorito. Cogemos el calabacín y con mucha precaución, con el cuchillo lo cortaremos, siempre en compañía de un adulto. Hay que cortarlo en trozos muy finitos, para que sea carpaccio de calabacín y no trozos de calabacín. Y ahora le echamos el aliño de aceite, sal y limón. Y por último, y mi favorito, un poquito de queso. Ya está listo para comer. Pero si quieres ponerle ya un broche, te sugiero que le pongas unas pipas de girasol tostaditas con una pizca de sal. Te aseguro un éxito rotundo.